10 días te leo aunque tú seas pici Cuando no tenia ni carro te buscaba en mi silla Pero tú me fallaste y la busiste hiciste Te daste con Pola Louis Vuitton y con la GC Si quieres busca otro carro aunque te lleve de comprar No te voy a dar mi corazón pa' otra vez lo rompar Lo menos que tú quieres tener en tu casa